Nos hemos juntado con unos chicos del barrio que siempre están limpiando las veredas, haciendo dibujos en las paredes, que se ponga lindo el barrio. Y nos juntamos el sábado para arreglar las pérdidas de las calles, que son todas de manguera, pasa que las mangueras están viejas y se quebran. Así que bueno, nos juntamos con los chicos los sábados y estamos arreglando las pérdidas de las calles. ¿Cómo surgió la idea de poner manos a la obra en esto en particular? Sí, porque tantos reclamos que se hace a APSA, no tenemos respuesta, entonces no pueden arreglar las calles, lo entendemos al delegado, te dicen que te voy a arreglar las calles y es un desastre. Bueno, entonces dijimos, nos pongamos con los chicos, nos pusimos de acuerdo y bueno, estamos en eso. ¿Cuántas personas son? Y ahora somos tres, por ahora, tres chicos y vamos arreglando de a poco. Hay pérdidas que no las podemos arreglar porque son los caños principales que están inundando la escuela y la de la escuela, de la esquina de la escuela, son las válvulas que hay que arreglar. Entonces estamos en contacto con el delegado continuamente para ver cómo podemos hacer. ¿Ustedes informaron que iban a comenzar a trabajar así? Sí, sí, sí. Nosotros, yo le dije al delegado porque no puede arreglar las calles. Entonces le dijimos, bueno, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a hacer un grupo con los chicos y arreglar las pérdidas. ¿Qué le dicen el resto de los vecinos? Porque algunos dicen, no es responsabilidad nuestra, nosotros pagamos nuestros impuestos para que todo esté bien, no queremos inmiscuirnos, pero se nota que ustedes sí. Sí, pero con eso no vamos a ningún lado, porque si no, así el barrio va a estar siempre con pérdidas y cosas. El vecino se tiene que involucrar, si son manguera, son manguera que se arregla fácil, no es que perdés mucho tiempo. Yo creo que el vecino se tiene que preocupar, igual que con las pérdidas de las casas. Hay vecinos que todavía tiran el agua a la calle y teniendo cloacas, todo el barrio de Villanocito tiene cloacas, entonces el vecino tiene que colaborar con el vecino, no llevarle el problema a los otros vecinos, porque ellos poniendo un caño para afuera, sí, no tienen problema en la casa de ellos, pero les lleva el problema a los otros vecinos. Y todos los que pasan por ahí. Claro, entonces hay que colaborar, como nosotros colaboramos, yo como sé, en mi cuadra no tengo pérdida en ningún lado, pero bueno, salgo a colaborar. ¿Seguro, Carlos, ustedes gastan en elementos, en implementos que utilizan como para los arreglos? Sí, sí, esto lo está pagando la sociedad de fomento. Compramos espiga, ahora tenemos... La espiga no funcionó, porque cuando ponemos la espiga se parte el caño, así que tuvimos que comprar los acoples rápidos, que es la solución mejor que hay en este momento, porque los caños de plástico son finos y muy viejos, así que por eso tuvimos que salir a comprar el otro. O sea, que se pusieron de acuerdo los vecinos, la sociedad de fomento, y también le avisaron al delegado por la duda, ¿no? Sí, 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 el delegado está al tanto porque estamos laburando en conjunto, es hora que laburamos en conjunto con el delegado. Entonces las pérdidas grandes que no las podemos arreglar, yo le aviso al delegado, y él avisa a ASSA, cuando ASSA le da bolilla. Pero bueno, ahora ustedes van para el lado de la escuela 36, un desastre, un desastre porque tenemos la pérdida grande de la cañería esa que no pudimos arreglar porque sale y entonces nos pusimos porque es la cañería principal.